¡Ve tomar por cola! La encontraréis en la descripción, ¿vale? Y la he traducido, ¿vale? Sí, vale, vale, no para de decir vale. Bueno, total, que la he traducido, ¿vale? Está en inglés, ¿vale? Como veréis aquí, está en inglés. La total, que traducir español para que podáis leer algo, ¿no? Los que no sabéis inglés. Y bueno, estamos en un juego, ¿vale? Un juego como un simulador de materia. De toda la materia del universo, ¿vale? Y se trata de nada más ni nada menos de Powder Toy, ¿vale? Aquí lo tenéis escrito, ¿vale? Powder Toy. Y bueno, es un juego como eso, un simulador, ¿no? Y bueno, leeré un poco esto a ver si no está mal traducido. ¿Alguna vez has querido volar algo? Es decir, explotar, ¿vale? Volar algo. O tal vez, ¿usted siempre ha soñado operar una planta de energía atómica? ¿Tiene una voluntad de desarrollar su propia CPU? Powder Toy le permite hacer todo esto y aún más, ¿vale? Vamos a entrar en el juego, ¿vale? Aquí os lo dejo para que lo descarguéis. Hostia puta, ¿por qué hago esto, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja. Y bueno, aquí tenéis pues una wiki, un foro, os podréis registrar o iniciar sesión y algunas preguntas, ¿vale? Y bueno, total, que si tenéis el adblock aquí, ¿vale? Quitadlo, yo lo tengo quitado, ¿vale? Igual que en Youtube, igual que en muchas partes. Sobre todo en gente pues que, por ejemplo, este juego no vale dinero, ¿vale? Y pues que ganen algo con este pequeño anuncio que hay aquí arriba, ¿vale? Y bueno, pues nada más, vamos al juego, ¿vale? Lo descargáis y abrís el powder este, ¿vale? Os va a abrir esta pequeña cosita aquí, ¿vale? Como veis aquí. Y voy a mirar si se está grabando esto, ¿vale? Si se está grabando esto, pues volvemos. Así que un momento. Bueno, y ya estamos aquí. Como veis, a ver, dejadme probar una opción del juego, ¿vale? No, 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 cancel. Como veis aquí, ya habéis visto algo, ¿vale? Voy a probar una cosa, ¿vale? Y es quitar esto. Vale, nada, nada, no, volvemos. Vale. Nada, no he dicho nada. Hay muy pocas opciones, ¿vale? Sobre todo de resolución de pantalla, ¿vale? Lo tenía en pantalla completa y no me lo pillaba el Action Mirilis. Así que lo que he hecho es simplemente pues dejarlo en ventana que sí que me lo graba. Y lo voy a dejar el máximo, máxima, bueno, en el centro, ¿vale? Y voy a intentar hacer zoom, un poco de zoom, ¿vale? Que no se vea tanto blanco y se vea más el juego, que es lo que interesa aquí, ¿vale? Pues tenemos un juego, ¿vale? Un juego donde la gente hace sus propios mapas, ¿vale? Y vamos a empezar con uno divertido, ¿vale? Vamos a buscar uno, a ver. Aquí tenemos una ciudad, ¿vale? Y el título dice ciudad destruible o no sé cómo se debe de traducir. Bueno, da igual, total. Y aquí tenemos una ciudad, ¿vale? Una ciudad en 2D, como si fuera esto el Mario, ¿sabes? Pero no, resulta que es un simulador de todo tipo de, ¿cómo decirlo? Elementos de la tabla periódica que puedes dejar por aquí y hacer muchísimas cosas, ¿vale? Vamos a probar la primera, que sería pues, por ejemplo, aquí. Aquí, no sé si lo veis, voy a hacer un poco de zoom. Esto de aquí, ¿vale? Esto que veis a la izquierda arriba es el zoom que hago, ¿vale? Aquí veis como una bomba, ¿vale? Está aquí abajo, ¿vale? Y bueno, adentro tiene plutonio, ¿vale? Vamos a probar de quemarla de alguna forma. Tengo que respawnear un... A ver, por favor, basta. A ver, vamos a hacer... Esto que veis aquí es mi... A ver, vamos a suprimir esto y vamos a dejar aquí unos neutros. No, no hace nada, ¿verdad? Es demasiado pequeño, yo creo, ¿eh? Es que puta bomba esta. Hostia, pues... Hostia. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, todo, que no está explotando esto. Voy a crear una gran bomba, ¿vale? En este caso voy a ir por aquí, voy a suprimir esta parte del vetro y voy a poner aquí plutonio a tope. Y como veis, pues explota. Explota. O sea, puedes pasar aquí unas tardes muy bonitas, matando pues a gente y destruyendo ciudades enteras, destruyendo muchísimas cosas. Y puedes crear tú cosas. Ya os enseñaré. Han creado un ordenador y todo, ¿vale? Han creado un montonazo de cosas. Como veis aquí hemos pues... Detonado, por decirlo así, una bomba nuclear, ¿vale? Y ya digo, este juego lo podéis jugar en cualquier ordenador. Da igual lo viejo que sea que os va a funcionar. Al menos pues puede que... Como yo ahora hay a 34 FPS, si yo recargo otra vez el mapa, pues ya me va a casi 60, ¿vale? A ver que lo ponemos en marcha. A veces los mapas salen parados, ¿vale? Puedes poner pausa con espacio o por este botón de aquí, ¿vale? Y la quitas y ya está. Vamos a probar de poner algún explosivo, ¿vale? Aquí a la derecha, ¿vale? Que no lo he dicho. Tenemos como un menú, ¿vale? Donde están todas las cosas, ¿vale? Podéis buscar todas las cosas que hay, ¿vale? Escribiendo el nombre. O podéis ir buscando. Cada apartado tiene aquí dos elementos que tiene que tener, ¿no? Aquí radioactivo, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, el plutonio que es el que os he enseñado. Tenemos solids. No se lee muy bien porque hay como... Pero veis aquí, así que me lo dice, ¿vale? Electronics, powered materials, sensors, forces, explosives. Y vamos a probar de explotar algo. A ver. A ver. ¡Dios! ¿Qué es esto, tío? More destructive bomb. Can break through virtually anything. Básicamente puede destruir cualquier cosa. Tú pasas esto por aquí. ¡Bum, bum! Como veis ya se me está, pues, laggeando el juego, ¿vale? Porque hay un montón de partículas. Porque este juego trata de partículas, básicamente. Y la verdad no sé de dónde sale esto. Pero fijaos, tío. Es que lo destroza todo, coño. También, por ejemplo, si os gusta Minecraft, que... Pues aquí tenemos la lava, ¿vale? Digo Minecraft, no sé por qué, ¿eh? Pero mira. Que es mucho, muy típico, ¿no? De Minecraft la lava. Pero da igual. A ver. Tenemos, por ejemplo, también ácido. Tiramos ácido aquí. Bueno, ha explotado el ácido. Pero si lo tiramos por aquí... Vale, ha explotado el ácido. Nada. Aquí. También explota el ácido. Donde hay electricidad, explota el ácido. Así que muy bien. Pero va destruyendo poco a poco todo, ¿vale? Vale, va explotando también. También tenemos, pues, agua. Agua, como si estuviera lloviendo aquí, ¿vale? Y como veis, la electricidad. Esto es electricidad, ¿vale? Pues... Pasa a través del agua. También tenemos virus. Fijaos el virus. Que lo revienta todo. Es un virus, ¿vale? Es virus. Se lo come todo. Y infecta todo. Y aquí no sé por qué está explotando todo. Pero bueno. También, ¿qué tenemos? Es un poco para enseñaros. Luego ya iremos viendo mapas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, pues... Aquí hay una cosa que me gusta mucho, ¿vale? Esto es calor, ¿vale? Es simplemente, pues, calor. Yo pongo... Y aquí, arriba a la derecha... Como veis... Hay la temperatura, ¿vale? Arriba a la derecha. Dice el material. Wax. Que no sé qué es. Pero aquí hay... Brick. No sé qué es esto. Bueno, hay de todo, ¿no? Agua aquí, por ejemplo, ¿vale? No sé. Sand, dust... Bueno, total. Todos los elementos, ¿vale? Y tenemos la temperatura y la presión, ¿vale? A mí lo que me interesa es la temperatura ahora mismo. Que voy a hacer que esto arda. ¿Vale? La temperatura ha llegado a los 2000 grados, ¿vale? Básicamente. Hemos quemado esta casa. Y podemos hacerlo, pues, con todo, ¿no? A tomar por culo esta ciudad. Y a tomar por culo. Y luego tenemos el frío. Que, pues, volvemos a... Aquí. A dejar todo a una temperatura bajo cero, ¿vale? Como veis aquí estamos a menos doscientos sesenta y setenta y tres. El avión también se está quemando aquí. Me cago en la puta. El avión no pasa. Se queda aquí... Volando, ¿vale? Si os fijáis... Hay muchos objetos. Hay muchos objetos. Muchas partículas. Que no se caen, ¿vale? Como es el caso del avión, por ejemplo. De este edificio. ¿Vale? No me gusta el tema de que no se caiga. Porque si yo elimino esto... ¿Vale? Solo se cae, pues, lo que es la agua y la tierra, ¿vale? Pero el edificio sigue aquí. Es que no... Pero bueno. Da igual. Vamos a buscar otro mapa. Vamos a divertirnos un poco por aquí. A ver qué tenemos, ¿vale? Por ejemplo. Aquí tenemos una granada, ¿vale? Pues han... Básicamente han hecho una granada, ¿vale? Y lo que podemos hacer... Tenemos que buscar, ¿vale? Spark... ¿Vale? Esto de aquí. Que dice Spark on the pinch one, ¿vale? Esto no funciona... Ay, mierda. Control Z. Control Z y se vuelve. Bueno, total. Que esto no funciona, ¿vale? Lo he probado antes. Así que vamos directamente a... Aquí. Vamos a activar la granada. Y le damos a play. Como veis aquí hay un poco de electricidad. ¿Eh? ¿Eh? No me dejes mal ahora, juego. Por favor. ¡Ay, Dios! Ha explotado la granada. Básicamente ha explotado la granada, ¿vale? No hay nada. Solo queda esta mierda. ¡Vete! No, te cremo. Vale. Vamos a buscar otro. Vamos a ver, por ejemplo... Aquí tenemos una... ¿Cómo se dice, tío? Coño, no me sale ahora. Una central nuclear, ¿vale? Realista, ¿vale? Yo enciendo. A ver por dónde se enciende. Aquí. Vale, yo enciendo esto. Pongo electricidad. Por favor. ¿Quieres encenderte? Bueno, da igual. Total, que yo empiezo aquí a encender. Tenemos que hacer correr el agua. Se está... Creo que está bugeado esto, ¿eh? A ver, vamos a... Recargar esto. Está bugeado, tío. O no. Puede que no. A ver. No, 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 no. Que sube demasiado. A ver. Todo esto lo hacen con los elementos de aquí. ¿Vale? No... Lo hacen ellos, ¿vale? Haciendo zoom. A ver si lo encuentro con Z. Y montando cada píxel y cada trozo de estos, ¿vale? Y pues hacen aquí, pues ya veis. Una central nuclear. A ver, como veis, la temperatura aquí empieza a hacer vapor, ¿vale? Perdón. Y ya empieza, pues, la electricidad. Y aquí debería salir humo, pero no sale. Bueno, aquí hay las turbinas y van generando electricidad que, pues... Pues esto, ¿no? Yo voy a dejar aquí un poco de... Un poco de plutonio, ¿no? Que se han dejado por aquí en un almacén. Y bueno, explota todo y pum, pum, pum. A tomar por culo. Lo que mola aquí... La verdad es destruirlo todo, ¿vale? Y vamos a, pues... A destruir cosas. ¿Por qué no? ¡Hijos de puta! Bueno, aquí tenemos una ciudad. En un desierto. Y esta ciudad vivían, pues... Ay, he puesto pausa. Esta ciudad vivía, pues, una gente muy maja, ¿no? Era muy buena gente todos. Y la verdad... Pues eran muy felices, ¿no? En su ciudad y tal. Y claro... ¿Quién iba a decir que una bomba nuclear estaba justo debajo de ellos, ¿no? Ahora mismo he puesto hierro. Aquí, ¿vale? Todo esto que veis aquí es hierro. Y voy a poner lo que viene siendo un poco de plutonio, ¿no? Así... Una cantidad, pues, aceptable, ¿no? Quiero decir, si una persona es un píxel... Pues imaginaos el plutonio que hay aquí, ¿vale? Solo lo digo que dejaríamos pobre a un país entero. A ver... Bueno, aquí tenemos... Una ciudad debajo de un volcán. ¿Y qué... ¿Qué podemos hacer en esta ciudad? Os preguntaréis. Pues no, la verdad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar aquí neutrones? ¿A tope? ¿No, verdad? Ya se está quemando, tío. Es que yo flipo. Venga, aquí... Ahora, ya quiero destruirlo con el volcán. Así que lo que voy a hacer directamente es tirar lava, tío. Paso de que crezca el volcán. ¿Qué coño? Soy dios ahora mismo en esta ciudad. Vamos a crear aquí lava. Y ahí va. Destruyendo edificios. Que pase un poco la lava, coño. Aquí, quieta. Un poco de ácido por aquí también. Bueno, aquí tenemos otra ciudad. Esta vez se ve como... Más detallado, ¿no? Se ve todas las plantas, lo que hay, ¿no? Pues yo creo que es hora de que esta ciudad sufra un pequeño accidente que provocó que los habitantes se tuvieran que ir. Y era una lluvia ácida, ¿vale? Empezó, pues, a llover ácido por todas partes. Pierda, no, no explotes, no explotes. No explotes, por favor. Bueno, y resulta, pues, que... Explotó. Bueno, aquí tenemos un colegio. ¿Quién no ha querido destruir su colegio cuando era pequeño? O ahora, si sois pequeños. Pues aquí lo tenemos, un colegio lleno de niños. Matar. 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 ¿Sabes? Tú estás ahí en el colegio... ¿Colejo? Estás en el colegio, tranquilamente. Y de golpe, pues... No sé por qué, pero llueve un poco de ácido, ¿no? Lo típico. Ácido, lo típico. Pues nada, tu colegio se va a tomar por culo. ¿Por qué? Porque voy a tirar más ácido. ¿Qué agua hay en el mundo? Fijaos. Aquí tenemos, por ejemplo, un rifle, ¿vale? Esto no es de destruir. Hostia, que bien hecho, ¿no? Y, pues, resulta que le cayó un poco de ácido encima, ¿no? Y eso provocó, pues, que el rifle se fuera a tomar por culo. No ha creado nada, absolutamente nada, en este juego. Vosotros, si tenéis, pues, vuestro tiempo libre y tenéis muchas ganas, pues, podéis crear vuestras cosas. Vais aquí en esta hoja en blanco. Y, pues, por ejemplo, empiezas aquí con un poco de plutonio así, ¿no? Y luego un poco de esto. Y sal, por aquí. Un poco de yo que sé que es esto. Un poco de esto. Un poco de esto. Es que, claro, como está así, no tengo ganas de leer, pues, no tanto. Podemos crear un poco de fuego. No, vamos a buscar ciudades, coño. Esto. Tenemos aquí una tierra muy bonita, muy... Claramente es la tierra, ¿no? Los edificios llegan, pues, casi a la luna, ¿no? Aquí está la luna. Y, bueno... ¿Qué puede salir mejor que llenar todo de plutonio, no? Quiero decir, la tierra a veces, pues, le pasa esto, ¿no? Vamos a buscar un poco de... Aquí, hierro. Para que... Vale, vale, vale. Solo ha calido un poco. Solo hace falta un poco de hierro para llegar a destruir la tierra, ¿vale? Como veis, como un poco de hierro se puede llegar a destruir la tierra. Y aquí veis, la luna también sufre, ¿vale? Si la tierra se destruye, la luna es la siguiente. Y se está llenando de agua. ¡Tomad por culo! ¡Guada! Yo siempre os he dicho, siempre, siempre os he dicho que no fuméis. Bueno, os lo he dicho nunca, pero no fuméis, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Fijaos, vamos a comprobar qué pasa en tu cerebro y en tu cuerpo. Sobre todo, en la parte vocal, en vuestra cabeza, ¿vale? Básicamente, en todas partes. Pues vamos a ver lo que pasa. Empezáis a fumar un cigarrillo, ¿no? Pues aquí os lo fumáis todo. Y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el humo entra en vuestro organismo. Y después de esto, básicamente, se os quema la... Y os explota el cerebro, ¿vale? Básicamente aquí tenemos todas las neuronas que han salido volando por culpa de un cigarro. Vamos a verlo, pero esta vez lo vamos a encender con un poco de... No, 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 no. Vamos a encenderlo con C4, ¿vale? Vamos a poner un poco de C4 aquí. Nada, un poco, ¿vale? O sea, un poco. No os paséis tampoco porque entonces el pobre chico puede que le explote la cara y no pueda fumarse su cigarrillo. Así que vamos a poner un poco aquí. Y como veis, pues... Esto sería como en cámara lenta. Aquí tenemos otra cosa que viene siendo lo que sería... Una infección zombie, supongo. Sí, una infección zombie, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos que hacer. A ver, necesito electricidad, güey. Perdón, perdón. Vale, tenemos las chispas. Vamos a hacer aquí un pequeño chispazo. Como veis, aquí empieza la infección. ¿Vale? ¿Qué es esto? Hostia, no me acuerdo el nombre de esto, tío. Esto es... Coño, ¿qué es esto, tío? Es... ¡Oh! Qué rabia me da no saberlo, tío. Bueno, es esto, ¿vale? Es como el pene de Estados Unidos. Y bueno, aquí empieza... ¿Qué coño es esto? Bueno, da igual. Total, que la infección está... Ah, vale, vale, vale. Es la Casa Blanca. Bueno, total, que ha caído Nueva York. Ha caído Washington, D.C. Ha caído Seattle. Ha caído... No me acuerdo qué había aquí. Pero vamos hacia Houston. Tenemos un problema aquí grave de infección zombie, ¿vale? Básicamente estamos muriendo todos. Las Vegas aún sigue y Hollywood también. Así que pueden seguir creando películas. Eso... Voy a parar esto. ¿Cómo se para esto? Quiero seguir viendo películas. ¡Páralo! ¡No! Ha pasado. ¡Se lo está comiendo! Las murallas no sirven, chicos. Estamos destinados... A morir. Como veis, se lo come todo este... Estos zombies tienen hambre, de verdad, ¿eh? Fijaos que se comen... Vamos a poner... Titanio. ¡Corre! También se lo comen. ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante? ¿Esto es diamante? No sé. Vamos a poner ácido por aquí. A ver. No. No. Tampoco el ácido. Bueno, si Atel se ha salvado por ahora... Las murallas no crean que... No creo que aguanten mucho más. Así que vamos a... Poner una bomba nuclear aquí. ¿Vale? Vamos a suprimir aquí un poco. Vamos a poner un poco de... Ah, vale. Que cae. Claro. Tiene un poco de... Bueno, da igual. Total. Una bomba nuclear. A ver qué pasa. Pues nada. Hemos destruido Seattle nosotros mismos. A tomar por culo Seattle. Bueno, y aquí estamos. En otro... En otro mapa, ¿vale? En este caso, pues, es como una base submarina. Ah... No sé. De los Estados Unidos. Nos imaginamos. ¿Vale? Y... Pues los tenemos aquí. Todos escondidos. De la civilización. Bajo el mar. Y bueno. Que mejor que... Vamos a empezar, por ejemplo, con un poco de ácido. Nada. Un poco. Aquí arriba va a caer. Pues el ácido empieza a caer. Chuf. Y se empieza... Se empieza a quemar básicamente el barco. ¿Vale? Porque... Ya sabéis que el ácido, pues... Es eso, ¿no? Quema muchos barcos. Va hacia los barcos directamente. Y bueno. Aquí está. Bueno, aquí tenemos una casa. Que el título dice... Incredible. Detailed House. Una casa increíblemente detallada. ¿Vale? Buah. Está detalladísima. Vamos. Es que tiene un ordenador que funciona. Una caldera que funciona con rayos ultravioletas. Porque esto es una caldera. Y también... Es muchas cosas esto, ¿eh? Pero bueno. Aquí tenemos, ¿no? Lo que viene siendo... Pues un poco de... Gasolina. Tiene más gasolina. La casa es gasolina. Parece que la gente le da algo al pensar en búnker. Y viene a este juego a construir un búnker. ¿Vale? Así que tenemos otro búnker. Esta vez está en el desierto. Supongo que es el desierto. Y mira lo bonito que es este búnker. Que vamos a tirar un poco de aquí. Lo que viene siendo... Esto. Esto debe ser gasolina, ¿vale? Iba a decir petróleo. Pero no lo es. Es gasolina. Y vamos a tirar un poco... ¿Qué iba a tirar yo ahora? A esto. Vamos a calentar este búnker un poco por... No lo sé. Por aquí, por ejemplo. Que hay algo chungo. Bueno. A ver si se ve la temperatura. Vale. Como veis está subiendo. Si muevo más así. Se calienta más rápido. Así que vamos a mover un poco así. Y como veis. Se empieza a calentar. Estamos ya a 500 grados. Vamos a calentar un poco más toda esta zona. Y como veis. Se deshace. ¿Vale? No sé qué es esto. Pues está... Básicamente derritiendo. Del calor. ¿Vale? Toda materia. Tiene... Una temperatura en la que... Se derrite, ¿no? Y se vuelve en estado líquido. Me parece que es... Toda materia, ¿eh? Creo que es... Es que el ácido, tío. El ácido explota muy rápido. Pero vamos a tirar ácido. Tomar por culo. Es que el ácido mola, tío. Porque... Fijaos, fijaos, fijaos. Se cae aquí. Explota todo. Claro que sí. Uh, aquí tienen... Mira, mira, mira. Mira cómo explota. Mira cómo explota. Bueno, ha explotado. Básicamente se ha quemado. O yo qué sé que ha hecho esto. Vamos a poner... Esto no sé qué es. Create your lasting negative gravity. Esto es gravedad negativa. No sé muy bien lo que hace. Esto es viento, ¿vale? Puedo crear viento y hacer... Bueno, aquí tenemos la ciudad. La ciudad. ¿Por qué la ciudad? Porque tiene un búnker y todo. O sea, ya la gente le ha dicho... ¿Búnker? ¿Para qué? Vamos a hacer una ciudad. Y debajo un búnker. Donde hay un... No sé. Una araña aquí. Y tiene, pues, generadores. Cosas extrañas que hacen luz. Y muchos soldados robot. En donde, pues, va a haber un poco de gravedad negativa por aquí. Como veis, pues, la gravedad negativa hace esto, ¿no? Hace un poco el loco. Y no sé, la verdad. No sé qué haces. Vamos a reiniciar. Y vamos a probar algo. No sé qué hacer. A ver, ¿qué puedo hacer, tío? ¿Qué puedo hacer que lo reviente todo? Pero lentamente. TNT. Un poco de TNT aquí. Vamos a... Vamos a... Vamos a quemar esto. Vamos. TNT. ¡Bum! TNT. No hace nada. La TNT es muy poco. Así que en esta... Habitación vacía. En este gran... Sitio. Vamos a tirar un poco de plutonio. Nada. Tampoco, ¿eh? No os paséis tampoco porque... Pasa esto. Pasa esto. Me he pasado, ¿verdad? Me he pasado. Se están muriendo los soldados robots. Está desapareciendo el mundo entero. Después de esta gran... ¡Bum! Vamos, 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 vamos. Que explote esto también. Coño, que explote todo. ¡Pum! Nada. Vamos a tirar un poco de neutrones por aquí. Y explota todo. A tomar por culo la ciudad. Los aviones que se quedan quietos. La gente que vive en esta ciudad. Las oficinas de esta ciudad, ¿no? También se va a tomar por culo porque voy a calentar esto hasta que muera esta gente. ¿Veis? Bueno, un poco en el hospital hacía la calefacción. Se pasaron un poco con la temperatura de la calefacción, la verdad. Y se fue todo a la mierda. Bueno, chicos. Y hasta aquí llegamos nosotros. Hasta aquí llego yo, básicamente. Llevamos ya 30 minutos... Llevo 30 minutos de grabación. Supongo que voy a cortar bastantes trozos. Voy a coger los mejores. Los que me parezcan interesantes. Y ya sabéis que este juego lo tenéis aquí en esta página web. Que tendréis en la descripción. Y lo podéis descargar y pasar unas horas de vuestra vida entretenidos con lo que crea la gente, ¿no? Y destruyendo cosas, aprendiendo también. Tenéis, ya sabéis, aquí una wiki, ¿vale? Que no ha entrado nunca, por cierto. Aquí tenéis una wiki donde os va a decir todo lo que podéis hacer. Todo, absolutamente todo. Está en la wiki, supongo. A ver, no sé si vamos a líquidos. Pues nos va a empezar a decir water. Y la temperatura. Todo, ¿vale? La lava, por ejemplo, está a 1500 grados. El ácido a 22. Pero lo tenéis en inglés, ¿vale? Esto sí está en inglés. Por ejemplo, aquí no se me ha desactivado el adblock. Vale. Esto, perfecto. Excluir. Y entonces ahora ya tendría... Excluir. Vale, se está excluyendo. Ahora ya sale el anuncio, perfecto. Parece que son rusos, ¿no? No lo sé. Pero bueno, total, que aquí tenéis pues este pequeño simulador con una wiki y todo. Que no sé si la ha creado el mismo creador del juego o la ha creado la gente. Pero bueno, aquí lo tenéis para descargar. Pesa esto, supongo. Esto creo que son los megabytes que pesa. Y nada, pues espero que os guste el juego y disfrutadlo. Ya sabéis, unas horas os va a dar seguro. Seguro. Y ya está. A mí me ha dado unas horas y ya me está empezando a cansar. Puede que haya grabado este vídeo un poco más tarde de lo que tendría que haber grabado. Ya que puede que hace unos días pues me lo hubiera pasado mejor. Porque estos mapas ya los había jugado. Y ya he jugado con todo lo que se puede destruir. Así que bueno. Yo espero que os haya gustado el juego, el vídeo. Y ya sabéis que siempre tenéis los comentarios aquí abajo para comentar qué os parece todo esto que veis. Así que nada, venga. Adiós. Adiós.